¿Y eso de que quizás no se podía dar en Chile tenía que ver un poco con la xenofobia más fuerte que existía quizás antes del chileno con el argentino? Sí, creo que también era una autodiscriminación también que nos hacíamos porque yo llegué en una época hace 20 años cuando imagínate que la televisión era... que las mujeres lindas eran todas en bikini y no podían pensar y bueno, y eso gracias a Dios fue evolucionando con el tiempo, también gracias a directores o a nosotros mismos que tuvimos la capacidad de romper un poco esas paredes, de decir sí, o sea, una mujer puede ser guapa, inteligente, pensante y talentosa en lo que pueda ser, ¿no? Entonces yo pude abrir el camino del humor y la comedia donde amo, por supuesto, y hoy poder navegar en estas aguas para mí es hermoso y que se hayan abierto esas posibilidades está buenísimo. Creo que hoy por hoy ya no existen esas paredes ni del ser de otro país, ni de ser mujer o el de ser gay que esté en televisión, creo que hoy por hoy, gracias a Dios, estamos con la mente muy abierta en ser cada vez más inclusivos en lo público, que es lo que importa para poder llevar a la gente y abrirle la cabeza también a gente que aún sigue pensando como en los viejos tiempos, ¿no?